¿Qué es el INAH? El INAH nace en un momento muy particular de la historia de México. Uno podría decir, bueno, todos los momentos son particulares y tienen características propias. En efecto, en 1939 el país está creando instituciones. ¿Qué es lo importante? Bueno, yo veo dos elementos. 1901 es un país que tiene una enorme riqueza arqueológica que hay que cuidar. Pero también es un país que tiene una historia complicada, compleja, larga. Entonces hay que estudiarla. Y por otro lado también tiene un elemento de investigación coyuntural, como hoy se diría, para políticas públicas. Esto es el gobierno, el gobierno de Cárdenas, se da cuenta que hay que estudiar, que hay que analizar cuáles son las condiciones de las poblaciones rurales o poblaciones aborígenes de México. Esto a lo mejor es producto de la Revolución Mexicana y sobre todo es producto, por ejemplo, de un estadista, de un educador como Vasconcelos, que dijo, así como esta revolución tiene un compromiso agrario, un compromiso obrero, también tiene un compromiso educativo, un compromiso artístico. Todo esto se da, digamos, en esos años y se pudo construir. Ya cuando hubo los recursos, se pudo construir el INAH, el INBA, a partir, repito, de esa conciencia que tenemos los mexicanos, y no es nada más el gobierno, también es la sociedad, que nuestra riqueza arqueológica, nuestra riqueza artística, nuestra riqueza antropológica es realmente excepcional.